Por Fer en la guitarra, quiero pedir un aplauso a cada uno de ellos Porque son... ¿Dónde estás gritando? El fan de Wanda es muy trucho Fan de Lele, fan de Quimena, la Cobra No, ¿qué la Cobra? Hacete fan de uno, tío De vos, mi amor Estás muy trucho No, chao Un aplauso para Fer en la guitarra La batería Nico Esa Fenequini, Nico Director musical, Diego Wow, Diego, tenés muchas fans Y mis dos colistas sostén todo porque ya hay cosas que no llego, ¿viste? Fiona y Dani Dos copras divinas ¡Gracias! ¡Gracias!